Aumenta presión sobre gobierno de Nicaragua a 351 personas han fallecido durante las protestas según organizaciones civiles. Francia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá y Paraguay condenaron la represión del régimen de Daniel Ortega a la sociedad civil y llamaron la atención para buscar una solución pacífica a la crisis que comenzó el pasado 18 de abril. Estas naciones se unieron al llamado de otros países como Colombia, quienes han manifestado formalmente su descontento con las violaciones a los derechos humanos que se estarían presentado en el país centroamericano. El Ministerio de Relaciones Exteriores francés pidió a las autoridades el cese de la represión y su compromiso a favor del diálogo. Además, condenó los ataques que la policía y los paramilitares perpetuaron en los últimos días a los manifestantes, que calificaron como pacíficos, los estudiantes y religiosos. Presión sobre la iglesia y los sacerdotes, quienes lideran el diálogo, denunciaron una nueva agresión luego de que un grupo de desconocidos incendiara la sede de una organización benéfica conocida como Caritas, durante la noche de ayer. La diócesis de Matagalpa rechazó el ataque, que recuerda las agresiones físicas sufridas por los obispos negociadores durante la semana pasada. Además, el vehículo en el que viajaba el obispo Abelardo Mata fue atacado a tiros por presuntos parapolicías. Grupos paramilitares, que durante el fin de semana atacaron a 200 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, mantuvieron ayer una toma armada a la institución. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos adelantó ayer una visita a las cárceles para conocer la situación de los presos políticos. Paulo Abrao, secretario ejecutivo de esta entidad, celebró las manifestaciones de solidaridad que diferentes países hicieron durante el fin de semana y el pasado lunes, para frenar la represión del gobierno de Daniel Ortega. Mientras las protestas opositoras continúan, pequeños grupos a favor del Partido Sanidista atacan a los manifestantes. En contraste, el Congreso aprobó una nueva ley financiera que, según el diario local La Prensa, podría utilizarse con fines políticos para castigar a los adversarios de Ortega, quien no ha mostrado intenciones de dejar el poder. Contexto de la noticia radiografía A tres meses de la crisis esta situación comenzó en Nicaragua, el pasado 18 de abril, cuando el presidente Daniel Ortega anunció una reforma al sistema de pensiones que provocó manifestaciones en Managua que luego se extendieron al resto del país. El próximo miércoles se cumplirán tres meses en los que la gente ha pedido la salida de Ortega del poder, sin tener una respuesta por parte del mandatario, quien cada vez se aferra más a su cargo como presidente. La CIDH, la ONU, académicos y defensores de los derechos humanos han denunciado las constantes violaciones a los derechos humanos por parte del régimen, que ha usado armas de guerra en contra de la sociedad civil, especialmente de los estudiantes que lideran las protestas. La Iglesia Católica encabeza la mesa de diálogo entre el gobierno y la ciudadanía, pero sus obispos denuncian la falta de voluntad política para un diálogo sincero.